El anime de lucha libre Tiger Mask, todo empieza en el cuadrilátero Daizuke Fuji, peleando contra Yellow Devil, acabándolo en el ring. ¡No te lo permiten! 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 Pasan tres años después, y tenemos a Nauta peleando contra un oso. ¡No te lo permiten! ¡No te lo permiten! Pasamos con Takuma, el hijo de Daizuke, escala en una montaña nevada, llegando a la sede de la Boca del Tigre, donde recibe la máscara Tiger the Dark. La Boca del Tigre entrena luchadores profesionales, los manda a organizaciones de lucha por todo el mundo a cambio de su dinero. Es la noche de la pelea y de We're Still Max, presentada por Miss X. La pelea principal fue cambiada por último momento. El luchador que representa la Boca del Tigre, Odin, se enfrentará a Tiger Mask. Teniendo la pelea y perdiéndola por mucho contra Tiger Mask, solo dio a conocer que él es la amenaza para la Boca del Tigre y para Monopoly. Monopoly, al tener un luchador con solo una derrota es castigado en la Boca del Tigre. Miss X es la encargada de la organización de las peleas y de los luchadores. Miss X cuenta que hubo solo uno que se opuso a la Boca del Tigre y lo derrotó hace 50 años, uno llamado Tiger Mask. Date Nauta, el primer Tiger Mask. Usando luchadores para vencerle, arreglan una pelea para Tiger Mask vs Black Python. Dauta como Tiger Mask se une a los luchadores de la SNPW Shin Neon Pro Wrestling para esta pelea. Miss X quiere acabar con Tiger Mask para que nadie estorbe para monopolizar el mercado de la lucha libre japonesa. Teniendo su primera pelea Tiger Mask vs Tiger the Dark. Teniendo problemas con eso, Tiger Mask se enfrenta a Black Python, aplicando suplex continuos acabándolo. Mister X declara la siguiente pelea para Tiger, el luchador más fuerte del Monopoly, Red Dead Mask. La máscara de la muerte roja enfrentará al Tiger Mask. Aquí Takuma y Kevin van a ver a Daisuke Fuji, el padre de Takuma, recordando que Takuma y Nauto eran discípulos del gimnasio de Daisuke. Hace algunos años, recordando la pelea donde el padre de Takuma quedó inválido por Yellow Devil, dejándolo con una cicatriz horrible en la cara. Aparece el director del dueño de la boca del tigre, Mister X, con Yellow Devil para que Takuma se una a la boca del tigre. Si quiere vengar a su padre, tiene que unirse desde lo más bajo a la boca del tigre para enfrentarse a Yellow Devil. Sin dejando la opción, así fue como Takuma se unió a la boca del tigre. Un más joven Nauto está deprimido por lo que le pasó a Daisuke, pero aparece Kentaro Takaoka, el anterior Yellow Devil, tomando a Nauto para guiarlo a ser el siguiente Tiger Mask. La noche de la pelea Red Dead Mask no tiene piedad ante su oponente, Wakamatsu. El nombre Red Dead Mask es porque cubre la cara de la sangre de su oponente, haciéndolo cubrir con una máscara roja, llevándolo casi a la muerte. ¡Hanuna, que es sobrina de Kentaro Takaoka tiene miedo de que Nauto pelee contra el Red Dead Mask por sus terribles movimientos! Es la noche de la pelea, la entrada de Tiger Mask en espera de Red Dead Mask, pero ha sorprendido Tiger por la espalda. Golpeándolo antes de que dé la campana, empieza la pelea con desigualdad. Tiger Mask está en problemas, sin más que aguantar los golpes, escucha la voz de Haroon apoyándolo. Tiger Mask le regresa cada golpe a Red Dead Mask sin piedad. ¡Guergan! ¡Guelers, King, en los ojos! ¡Guergan, entretenidos! ¡Guergan, entretenidos! ¡Guergan, entretenidos! ¡Guergan, entretenidos! Tiger Mask ganando una pelea más, gritando su nombre de gloria a los espectadores, exigiéndole a Monopoly un luchador más, porque Naoto está en busca de Yellow Devil para vengarse. Haruna se hace la manager de Naoto para afiliarse con los luchadores de Shin y On Pro Wrestling, tener más peleas y que Tiger Mask sea más conocido para pelear contra Yellow Devil. En la arena de lucha está Fukubara Mask, un luchador independiente, que es más un payaso en el ring, el payaso de rodeo para entender. Tiger Mask empieza con los demás luchadores del SNPW, e igual para Tiger The Dark, hacerse con forma para subir de categoría. En la boca del tigre, Mr. X, cuenta del luchador Tiger The Grit, que fue vencido por el anterior Tiger Mask hace 50 años, encomendándole a Miss X que elimine al Tiger Mask actual, que utilice todos los medios necesarios y cualquier luchador de la boca del tigre. Cuando aparece Yellow Devil a Japón para el torneo Kudashita Budokan de NGPW, donde pelearán todos, Tiger Mask y Tiger The Dark empiezan a pelear, ellos dos van tras Yellow Devil. Tras las peleas llega la de Tiger Mask, pero es interrumpida por un luchador externo, Mr. Question. El nombre es del luchador que peleó contra el primer Tiger Mask. Para probar si Nauto es el verdadero Tiger Mask. La pelea comienza, Tiger Mask la tiene difícil, para golpear a Mr. Question, mostrándole la flexibilidad que tiene, con cada llave que le haga, Mr. Question se libera con facilidad, igual, dislocándose y acomodándose a su propio brazo de voluntad. Solo está probando Nauto para ver si es merecido llamarse Tiger Mask, para mostrarle el valor de un hombre, a Mr. Question, y vencerlo con una suplex. Para saberse después que Mr. Question se enfrentó al primer Tiger Mask hace más de 50 años, sabiendo que Nauto aún no puede vencer a Monopoly ni a la boca del tigre en su estado actual. Yellow Devil peleará contra Wakamatsu, disfrazado, pero le ponen en su madre. Otra vez. ¡Oh! ¡Taca-taca-taca de Yellow Devil! ¿Qué te hace? ¡No! ¡No! Tiger Mask está dispuesto a entrenar más para crear su propio movimiento mortal, con ayuda de Tanahashi y Takuma aún no puede ver a la cara de su propio padre, pero Fuji sabe de que Takuma es la persona que lo va a visitar. ¡Oh! ¡Masako! ¡Oh! ¡Ah... boy! ¡Oh! 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 Haruna se entrena a escondidas de su tío y de Nauto. Está peleando Yellow Devil contra a Tanahashi, pero Yellow Devil termina ganandole por mucho llegando a la final del torneo. Tiger The Dark peleará contra Tiger Mask, Naoto contra Takuma, todo para enfrentarse a Yellow Devil. Peleando una vez más los dos, Tiger tiene problemas contra The Dark. Aparece desde Aizuke Fuji, apoyando a Tiger Mask sin saber que Tiger The Dark es Takuma, para que Tiger Mask ejecute su técnica mortal. Dañando a su oponente y acabándolo con un Knockout, Tiger Mask peleará contra Yellow Devil. La entrada de Tiger Mask y Yellow Devil, impactan a todos, la pelea por torneo no le importaba ganar a Tiger solo vengarse de Yellow Devil. Pero aún así Tiger no le hace frente a Yellow Devil. Daizuke diciendo que ese no es el Yellow Devil que se enfrentó antes. Antes de que Yellow Devil acabe con Naoto toma sus últimas fuerzas para atacarlo y usar su movimiento mortal. Deja que tenga un núcleo final. No es el número uno de los de los de los de los de los de los de la KNN. Es un núcleo final... ...es un núcleo final. Claro que esto se encuentra con el número uno de los que cayó desde el número uno de los que hacer este es un núcleo final. Y ya está ahí el último At 절대 deтивo. No se puede llegar a un núcleo final. Es un núcleo final. El capítulo le va a infelar contra el Έxor Aizuke nadie, como el es el momento de los que le danos. Ganándole a Yellow Devil por Knockout Haciéndose campeón para quitarle la máscara a Yellow Devil Llevándose la sorpresa de ser Billy the Kidman Dando a entender que él no es el Yellow Devil de hace 3 años Tiger Mask y Tiger the Dark Ahora saben que van por la misma persona Después de la derrota de Billy como Yellow Devil es regresado a la boca del tigre Takuma junto a Kevin deciden entrar al hoyo Donde entran los luchadores que perdieron una pelea Y la única forma de ser perdonados es ganar ese torneo Una pelea campal donde pueden salir más de uno si trabajan en equipo Para saber que el nombre de Odín es Henry Y tiene a alguien esperándolo afuera de la boca del tigre El infierno en el hoyo es solo para gente que quiera apostar por las vidas de los luchadores Apareciendo el actual Tiger the Grit El campeón, el más fuerte de la boca del tigre Todos peleando entre sí Takuma y Kevin están juntos para salir del lugar Pero la verdadera amenaza es Red Dead Mask Billy de Kidman y Odín se unen para pelear contra Takuma y Kevin Sin darles oportunidad alguna Pero no contaban de que apareciera Red Dead Mask y empezara toda una pelea Terminando con Takuma y Kevin Para ir contra el portero e ir por su libertad Para salir del infierno del hoyo tienen que vencer al portero Que tiene la llave a la salida Es un todo o nada Para saber que el portero es un cyborg de lucha Y llegando Odín para ayudarles a Kevin y a Takuma Los Que hay un tentado Wow No Re indulzation ¿Qué pasa? La Dañan el cyborg, perdiendo el control, atacando a todos los millonarios y aprovechan para escapar del lugar, pero Tiger the Grit vence al cyborg con solo un golpe. Con la victoria de Takuma y Kevin regresan para ser luchadores, pero Odin decide regresar a casa. Ya en el ring, Tiger the Dark y Tiger Mask siguen con sus peleas fortaleciéndose. Igual Tiger the Grit, al ser un campeón todos lo alaban. Nauton necesita un compañero para el nuevo torneo de Monopoly, con ganancias de un millón de dólares. Es por eso que se lo pide a Fukugara. El War Game. En el torneo entrarán muchos luchadores, elegirán a sus oponentes, avanzando de nivel a otro. Solo si vencen al otro. Cuando dos luchadores lleguen arriba, la batalla terminará, entrando igual Yellow Devil y Tiger the Grit, apostando su propio cinturón de campeonato. Iniciando la pelea, Tiger Mask y Tiger the Dark están en busca de Yellow Devil, pero solo teniendo problemas con otros luchadores, para ser ayudados por Fukugara Mask y por Kevin. Tiger the Grit trata a todos como inferiores. Wakamatsu se enfrenta a Tiger the Grit, pero le ponen en su madre por tercera vez. Tiger the Dark se enfrenta con Yellow Devil, acabándolo muy fácil. Para saber que ese tampoco era Yellow Devil. Tiger Mask y Fukugara Mask suben juntos al siguiente nivel, para que Fukugara Mask se enfrentara Tiger the Grit. Tiger the Grit sabe quién es Fukugara y empieza una pelea en serio. Pero The Grit le gana por mucho a Fukugara. Tiger the Grit le gana por mucho a Fukugara. Tiger the Grit le gana por mucho a Fukugara. T-EOGEN Tiger Mask y Tiger the Dark se vuelven a topar para pelear, peleando a la par. Tiger haciéndole su técnica mortal, siendo arruinada por Tiger the Dark. Lastimándose ambos continúan, pero Kevin entra para hacer perder a Tiger Mask. La siguiente pelea, Tiger The Grit contra Tiger The Dark. Takuma lastimado por el golpe de Nauto, está decidido a pelear, y Nauto perdió en la una pelea. Antes de que empiece la pelea de Grit contra The Dark, la reportera le dice a Takuma que Yellow Devil desapareció hace 3 años, y fueron los inicios de Tiger The Grit, igual Fukuara Mask le dice a Nauto que el antiguo Yellow Devil es el actual Tiger The Grit. Para iniciar la pelea, pero apostando a las máscaras del otro, Tiger The Grit revela que él es el Yellow Devil que dejó inválido a Daisuke Fuji, haciendo enojar a Takuma para ir con todo contra The Grit. Regresando todos los golpes como se los dio una vez a su padre. Antes de acabarlo con una llave de Grit, aprovecha la herida de Takuma que le hizo a Nauto, para golpearlo y romperle ambas piernas. ¡Venciéndole, quitándole su máscara! Nauto y Daisuke Fuji, se sorprenden al ver a Takuma como Tiger The Dark. Nauto va con Takuma diciéndole que él es Tiger The Mask, alegrándolo solamente un poco, para después pasar con Tiger The Great, para saberse que The Grit es el nieto del primer Tiger The Great de la boca del tigre. Nauto quiere calificar para la IWGP, subir de categoría para poder pelear contra Tiger The Great. Pero si solo consigue un título de equipos y lo defiende varias veces, Takuma termina en el mismo lugar con su padre después de su pelea, lamentándose por no haber ganado, pero su padre solo le importa estar con su hijo. Apareciendo Miracle One, en pelea, pero haciendo trampa, aparece un segundo Miracle, para vencer a Wakamatsu y ponerla en su madre por cuarta vez. Para saber que el Miracle 2 es Kevin, enviados por la boca del tigre. Igual, no quedándose atrás, llaman a King Tiger para pelear contra Tiger Mask, si quieren una pelea contra Tiger The Great. Aquí nos enteramos que Daisuke Fuji inspiró a Nauto y le dio fuerzas de vivir, después de lo que le pasó a Nauto en su infancia. Él quiso ser un luchador por él, pero ahora pelea para vencer al luchador que acabó con su carrera. La pelea llega, Tiger Mask vs King Tiger, teniendo problemas con sus patadas y los golpes de King Tiger. ¡Tiger Mask vs King Tiger! ¡Tiger! 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 Tiger Mask logra arruinar el ataque de King Tiger Para romperle la pierna y el cuello ganando la pelea Firmando el contrato con Monopoly para tener una pelea contra Tiger The Grit Para entregarnos que ahora Tiger Mask se unió a la boca del tigre ¡Tiger Mask! ¡No! 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 Kentaro Takabaka está enojado con la decisión que tomó al ser de la boca del tigre Hablando después con Takuma de cómo se hizo Tiger Mask Para decirle a Takuma que no se una a la boca del tigre Ignorándolo y se va Nauto La pelea de equipos, los Miracles y Tiger Con los hombres de SNPW Y Tiger Mask teniendo que pelear con quienes fueron sus aliados una vez Takuma decide entrar a rehabilitación Para demostrarle a Nauto que no está vencido Teniendo otra pelea, Tiger Mask vuelve a los de SNPW sin mordimientos Entrando Tiger The Grid armando un alboroto Tiger Mask enojado va a atacarlo Pero no es rival para él Para declarar la guerra a los demás luchadores Para hacer un nuevo torneo donde apuesta en la existencia de uno de los dos Monopoly como NGPW Nauto decide renunciar a la boca del tigre Pero es negado Teniendo una pelea futura con Miracle 4 Kevin como un buen amigo va a visitar a Takuma en su rehabilitación Llevándole regalos Aquí algo a destacar, Kevin estuvo desde el día cero con Takuma Demostrándole ser un buen amigo No como otros Pasando a la pelea de Tiger Mask contra Miracle 4 Se sabe que es Universal Mask Que pelea de forma diferente Sujetándose en barras sobre el ring Pero aún así, Tiger Mask puede contra él Pasando con Tiger The Grid y Fukuwara Mask Para saber que Fukuwara era también parte de la boca del tigre Tiger Mask pelea contra los Miracle solo y sin apoyo En eso entran los luchadores de NGPW ayudándole Y una vez más ser de su organización La boca del tigre está preocupada por ello Y llaman a Tiger The Black y Big Tiger Que se asemejan a la fuerza de Tiger The Grid La pelea llega a los de Monopoly contra los de NGPW Pero aliándose con Tiger Mask, Tiger The Dark Takuma regresa a pelear contra el The Grid Kevin enojado por la traición de Takuma Decide atacarlos después de todo lo que pasaron juntos Al final Tiger Mask acaba a Kevin con su técnica mortal Tiger Fang Pero pierde la pelea grupal Llevándose la victoria a Big Tiger En la siguiente pelea Tiger The Grid y Big Tiger Contra Tiger Mask y Tiger The Dark The Grid somete a Tiger Mask Rompiéndole la máscara del tigre Takuma ataca a The Grid con un golpe cruzado al cuello Igual derrotando a Big Tiger con NGPW Ganando esta pelea La pelea final es un combate extra Tiger The Grid contra Tiger Mask W Empiezan a pelear pesado como si The Grid quisiera cavarlo de una vez Pero Tiger no le permite para dominar a The Grid con movimientos de Takuma Ninguno está dispuesto a perder The Grid planea hacerle una llave Pero Tiger lo contrarresta Pero The Grid lo ataca con sus garras Para igual intentar romperle las piernas como a Takuma Fracasando su movimiento de Grid Tiger ejecuta su movimiento mortal para mostrarle el valor de un hombre như пу rendezvous Y Chau! Te juicio de Dover Si. Se. Si. TI outlines Certainly Ik Derrotando Tiger the Grit A la vez acabando con la boca del tigre y Monopoly Daisuke se recupera de sus piernas Como lo hizo una vez su hijo La NGPW entró a su apogeo en la organización de lucha mundial Takuma decide irse a Estados Unidos como profesional junto con Odin Y Naoto unirse a un grupo de lucha de México Pero los dos estando juntos Compartiendo las máscaras de los tigres ¡Suscríbete al canal!